No olvides las sonrisas, no olvides sonreír cuando la vida te pesa Siempre supe que la vida es lo que hagas de ella No olvides sus sonrisas, cualquier día serán tuyas Llevo una vida entera contando las estrellas Leyenda para siempre, la mente como era Uff, amor por el odio Estando en la cumbre siempre hay hambre de suicidio De por medio, calor del sucio Para ti o para mí hasta que no quede un rasquicio Y motivos suficientes tengo Que otorgo posibilidades de devolverme lo que pierdo El olvido en el recuerdo Hay cosas que celebro, Madrid, diamantes y cerdos Regálame de tu tiempo, cielo Mejor que ayer, mañana no van a volver a serlo Prescindo de todos ellos Solo me hago falta mía, aún pregunto lo que tengo Momentos son fugaces, recuerdo frases Con el kick-clack de las luces Hagamos las fases No por miedo, no sé cuánto tiempo aguantaré las cicatrices No olvides las sonrisas, no olvides sonreír cuando la vida te pesa No olvides sonreír cuando la vida se pasa prisa Porque todo lo que hiciste ya lo ha hecho otro Retrocedo para sentirme más negro Sincero y realista en la lista del trapecio Enfermo desde dentro para afuera de mi rostro Con 17 y creyendo mi maestro Elegante y callejero sonando castor Por supuesto, amor, odio al pisto El costo hizo lo justo en cada uno de los nuestros Válido cuando es concreto Es volver a hacer pensando si hice lo correcto Fácil hubiese sido salir corriendo Barriendo las luces de Madrid con los ojos entreabiertos Voy a volver a preguntarme por lo nuestro La boca con espuma por haber estado en la cresta Todo lo que otorgo es parte de mi pasado El presente me lo pierdo solo porque apesta Y no olvides sus sonrisas Ya que malas épocas pasan con poca prisa Continua montaña rusa Mucho amor para mi hermano Luis en época de sufrimiento Y siento odio como Vincent Reales apretando el cuello por salir de un cáncer Esto es el recuerdo de gurús Y si estemos menos cruz Que en paz descanses No olvides las sonrisas No olvides sonreír cuando la vida te pesa Don't mistake the smile Esto es en memoria de Keith Thelam A.K.A. Guru Gangstaat Se va una leyenda Todo un clásico Lifesaver Desde siempre Para siempre Hey yo You check it out Represents It's your man Guru From Gangstar Representing for DJ Premier And my whole family It's real hip hop right here Keep it locked The owners are in the building Much love Keep that realness alive Peace